Yo te miro porque me haces reír. Bueno, hay mucha gente que... Es que eso es lo que yo quiero lograr. Hacer reír a la gente, entretener a la gente, que se sientan bien por el mensaje de depresión, ansiedad, o que se reen con mis anécdotas, y que con esas cuatro cosas después miren mi contenido fitness y digan ¡No, mirá este loco! Se coge escor venezolanas, me hace reír, o no sé, tiene depresión, ansiedad, y está... y es re fitness, no sé qué. Entonces la gente que no tiene nada que ir con el fitness se mete en el fitness porque la hago reír o porque la superé con la ansiedad, depresión, yo quiero eso, boludo. Que gente super aislada del fitness se meta en el fitness porque yo me metí en su corazón por otro lado, boludo, o en su culito.